A esta hora de la tarde nos atiende muy amablemente el gerente de Enviaseo, Jimmy Collazos. Gerente, gracias por estar en 360. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento por estos espacios, con toda la disposición. Gracias, gerente. En primer lugar, ¿cuál es el balance que puede ir entregando de estos primeros cuatro meses del año en lo que se refiere a Enviaseo, gerente? Miguel, el balance es un balance positivo. Momento difícil de la historia de la humanidad. Enviaseo sigue prestando sus servicios todos los días, 24-7, todos los días para la semana, para que los enviadeños tengan su municipio en perfecto estado desde el punto de vista de acero y recolección. También hemos estado liderando procesos importantes. Ya en enero tuvimos la oportunidad de la adquisición de una horqueta anti-roll de 12 toneladas, copiando la norma 5 europea. En tiempo de pandemia es difícil estar adquiriendo vehículos, pero lo hemos logrado con un buen manejo del recurso. Logramos también ahorita la recertificación de la norma 9001, que es un logro importante, pero el logro más importante es que estamos en espera de que ICONTEC nos entregue la certificación ambiental 14.001. Son muy pocas empresas recolección de residuos óleos que tienen esta certificación y Enviaseo va a ser una de esas empresas. Estoy seguro que lo vamos a lograr porque lo llevamos trabajando ya hace un año. Así es, gerente. En otra situación le quiero preguntar sobre que en diciembre pasado usted nos decía precisamente de que Enviaseo sería la cuarta empresa de aseo en Antioquia certificada en ISO 14001. Nosotros quisiéramos aquí en 360 y para los oyentes que nos explicara aún más en detalle esto, la importancia de que se certifiquen con esta norma y pues digamos que más o menos cuándo se daría. La verdad, Miguel, nosotros es lo que estamos esperando ya, ya tuvimos la visita, ya nos hicieron la auditoría como tal. ¿Y cuál es la importancia? Yo creo que la importancia es la coherencia. Nuestro eslogan dice compromiso ambiental. Entonces para mí es importante estar certificada en la norma 14001 para demostrar a la comunidad, demostrarle también a las empresas que trabajan con nosotros que nosotros hacemos las cosas con coherencia. Si decimos que somos compromisos ambientales es porque estamos certificados. Si estamos trabajando con residuos sólidos es porque estamos certificados respetando el medio ambiente, como lo dice la ley. Entonces es sobre todo eso. Así es, gerente. Ahora sí, bueno, antes de hablar de rapiaseo, gerente, también queremos preguntarle sobre la panelería solar en Enviaseo y su edificio concretamente. ¿Cómo va esto? ¿Y qué metas quieren alcanzar en este aspecto? Miguel, nosotros el año pasado ya comenzamos la primera etapa con una instalación de 32 paneles solares con una autosuficiencia del 14.8%. Esto nos ha dado muy buenos réditos. Creo que seguimos con la coherencia con lo que yo estoy hablando, compromiso ambiental desde las diferentes instancias. Tan así que también nosotros tomamos una pay para acá, donde nosotros logramos aprovechar casi el 70% del agua que utilizamos en el lavado de nuestros vehículos. Y esta panelería este año va a tener su segunda etapa. Estamos esperando ahorita mitad de año porque estamos trabajando en otros proyectos detonantes muy importantes para la empresa, para la comunidad envigadeña, que ya dentro de poco lo estaremos diciendo. Donde Enviaseo va a tener un cambio total, cambio total referente a nuevos servicios. No va a ser simplemente eso, sino a otros servicios. Estamos trabajando para ello. Así es, gerente. Ahora sí, con Rapiaseo se posibilita la recolección al instante de residuos pequeños y medianos como colchones, muebles, escombros, entre otros, pero también de aparatos electrónicos y residuos hospitalarios. Cuéntanos en detalle cómo funciona esto y qué llamado le hace la comunidad al respecto. Miguel, Rapiaseo ha sido un proyecto creativo e innovador. Es por eso que nosotros, el año pasado, la Super de Servicios y Andesco nos reconoció como ser la primera empresa mediana más innovadora y creativa a nivel nacional. El proyecto es que utilizamos la app de Enviaseo y con esa app colocamos, instalamos un servicio que se llama Rapiaseo, que es recolección al instante. Nosotros en un día, al ciudadano envigadeño, después de la solicitud que hace con sus dispositivos celulares, vamos y le recogemos colchones, muebles, escombros, poco material vegetal, para así evitar que sean entregados a clandestinos y estos, por ende, los depositen en nuestras cuencas y quebradas, en las esquinas de nuestros barrios, bueno, en fin. Hasta la fecha, ahorita en junio ya vamos a cumplir un año y ya llevamos más de 2.600 servicios. Proyecto ganador. Las personas han preguntado mucho a otras empresas que lo quieren también instalar en sus empresas como tal y nosotros, lógicamente, primero el compromiso ambiental. Todo ese conocimiento lo damos y creemos que si todos nos unimos podemos tener ciudades mucho más inteligentes, mucho más vaciadas y con una economía circular más eficiente. Así es, gerente. También es importante hablar sobre lo siguiente. ¿De qué se trata el concurso Mi Barrio, el más limpio? Cuéntale a la audiencia. Envigado ha sido pionero en la limpieza de sus calles y demás. Sí, es un concurso que todavía no se ha hecho lentamente. Estamos esperando unos días y va a ser una gran sorpresa para los envigadeños, donde vamos a motivar a los envigadeños de que el mismo ciudadano nos ayude, nos ayude a que el barrio esté limpio, que esos puntos o sectores críticos donde la gente acostumbra a dejar la basura todos los días, se eliminen por completo y que las personas que en el barrio respeten los días y los horarios de recolección. También, lógicamente, envigado hay que darle fuertemente al manejo de excretas, de los animales de compañía. Entonces vamos a hacer un concurso muy bonito. Entre poco estaremos haciendo lanzamiento con nuestro alcalde para hablar de ello y va a ser muy bueno para toda la comunidad. Así es, gerente. Y por último, un mensaje final que les quiero dejar a todos los oyentes y a todos los envigadeños en el marco de su gerencia, pero también en este tercer pico de la pandemia. Yo quiero dejar dos, básicamente. El primero es que valoren mucho y respeten mucho el trabajo de los recolectores de residuos sólidos. Esos operarios solo nos sirven. Recoger residuos sólidos no es fácil. Y en pandemia es mucho más difícil. Ellos también tienen familia, tienen hijos, nietos, mamá, papá, esposa. Ellos también sienten miedo. Sin embargo, están todos los días cumpliendo con su función. Entonces yo les quiero pedir a todos los que nos están escuchando que valoren mucho estos muchachos porque también son héroes en este momento de la vida, en este momento en el que estamos viviendo todos y que los vean a ellos como personas importantes en el engranaje que hace parte de toda la ciudad. Entonces ese es el primer llamado que da porque valoren el trabajo. Y una forma de respetar y valorar el trabajo es sacando los residuos sólidos los días y la hora que es. No sacarlo antes porque hacerlo es decirle al operario que le debe recoger los residuos todos los días. Y los residuos se recogen dos veces por semana. Es un tema de cultura ciudadana que hay que continuar hablándolo, culturalizando para que realmente respetemos las rutas y por ende respetemos la labor de los operarios. Y el segundo mensaje es que realmente todos tenemos claro desde el discurso, pero muchos no lo tienen claro desde la acción, que es cuidarnos. Estamos en el momento más difícil de esta pandemia. Ya cada uno de nosotros vemos cómo seres cercanos van a otra expansión de la vida, que ya lógicamente ya esta pandemia ya uno cada momento ve que muere un amigo, un familiar, y esto sí es en serio. Entonces decirle a todos, cuídense, cuídense, pero hágalo con coherencia, no con el discurso. Cuídense, por Dios, cuídense y cuidémonos. Básicamente Miguel es eso. Agradecerte mucho por el espacio y siempre en enviaseo, atento a cualquier invitación de la Secretaría de Notar. Pues gerente de enviaseo Jimmy Collazos, muchísimas gracias por atendernos nuevamente en 360. Para nosotros es un privilegio y muy importante. Muchos éxitos. Muchas gracias Miguel, feliz día.